¿Esto qué es? El tabal del Jesser Radio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Shinobi! ¡La recreativa del Shinobi! ¡Vamos! 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 ¡Sinobi! ¡Nobi! ¿Qué está pasando? ¡El Jesser Radio! ¡Sinobi! ¡El Godenace! ¡Me cago en la puta! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡El Crazy Taxi! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando Jesser Radio? ¡Sinobi Godenace! ¡Trio Recreo! ¡Ay! ¡Me he dado una salva! ¡No! Bueno, así empezó todo, niño Así empezó todo Os voy a poner ya la musiconchis Así empezó todo Así empezó todo la noche, los mejores game awards de la historia Y aún así, oye, como duran tantísimo Pues hubo momentos de altibajo total Hubo momentos de aburrimiento Porque claro, es un gran anuncio, los ojos derretidos Tienen que quedarse los ojos más derretidos con los dinerillos Y el tío se dejó comprar un mogollón de espacios Por estudios más pequeños y tal Pero hubo muchísimos anuncios muy muy importantes Nueva era Nueva era para Sega Nuevos tiempos La gran perdedora de la noche Sony Ni un solo premio para Sony a su videojuego Se llevó uno Totalmente robado A la película de Mario Se llevó uno La serie de The Last of Us 2 Y dice Anda De The Last of Us, perdón Dice Anda Anda y os dais una vuelta Pero, pero Era para Mario Cantado Pero Sony no se llevó ni uno Microsoft se llevó tres premios Nintendo se llevó tres premios El Baldur's Gate 3 El gran triunfador de la noche Se llevó como siete premios Para mí el Zelda El mejor videojuego de todos los tiempos Ya lo sabéis vosotros Pero bueno Así el resumen de los premios Fueron Juego más esperado Final Fantasy 7 Rebirth Mejor adaptación Lo de The Last of Us Que es una vergüenza Mejor multijugador Baldur's Gate 3 Ya llevamos uno Mejor juego de deportes Carreras Forza Motorsport Uno para Xbox Mejor juego de Simulación Estrategia Pikmin 4 Se lo llevó Mejor juego familiar Super Mario Wonder Le llevamos dos de Nintendo Mejor juego de lucha No se lo llevó Mortal Kombat Se lo llevó El Street Fighter 6 Mejor RPG Baldur's Gate 3 Buenísimo Mejor juego de acción y aventura Que aquí venció Al Alan Wake 2 Y el Spider-Man 2 El Zelda Como es lógico El mejor juego de acción y aventura Lo digo El mejor juego de todos los tiempos Pero bueno Como ha vendido ya Más de 30 millones Pues ya no le van a dar más premios Supongo que por eso Es como la gala de los Oscars Al final esto es como una gran promoción Es como un gran anuncio Y realmente el Zelda No necesita precisamente Ninguna clase de anuncio Porque prácticamente El videojuego más vendido del año Junto con el Howard Legacy Que no recibió ni una nominación Qué vergüenza Mejor juego de acción Armor Core 6 El mejor juego de Que hay muchas categorías Que me importan menos que una mierda Mejor apoyo de la comunidad Baldur's Gate 3 Mejor juego independiente Sea of Stars Como es lógico Mejor juego en evolución Cyberpunk 2077 Hombre por fin le dan un premio a Cyberpunk Madre mía Pobrecicos míos Innovación en accesibilidad El Forza también Se llevó dos premios El Forza Mejor actuación Baldur's Gate 3 La actuación del que le pone la voz al vampiro Mejor audio Se le llevó el Hi-Fi Rush Se llevó un premito El Hi-Fi Rush Se acordaron de él Bueno mira Para el mejor sonido Aunque ahí Pues bueno Starfields podría haber ganado Prácticamente en todas las categorías Pero no le quisieron dar ningún premio Luego tenemos Mejor música La banda sonora Lo sabíamos todos Waddam Wadda 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 Waddam Ahí perfectamente Se lo puede llevar Zelda Se lo puede llevar Baldur's Gate 3 Se lo puede llevar Starfield Como es lógico Se lo puede llevar Hi-Fi Rush Se lo dan al Final Fantasy Que es uno de los peores del año Luego mejor dirección artística Tres premios Se llevó Alan Wake 2 Gracias a Sweet Baby También es cierto Que hicieron una Super actuación en directo Con el CEO Nada más ni nada menos Con el director De toda Remedy Ahí metido Mejor dirección artística Alan Wake 2 Mejor narrativa También Alan Wake 2 Y mejor dirección Al Alan Wake 2 Ya le dieron también En su día Muchos premios al Control Para mí Alan Wake 2 Es un gran juego Pero no se merece Prácticamente ni Es que lo siento El 2023 es demasiado bueno Yo no le habría dado Ningún premio Y luego tenemos El mejor videojuego del año Que finalmente se lo lleva Baldur's Gate 3 E inmediatamente Xbox anuncia Que ya está disponible Para la Xbox Pero más allá de eso Más allá de eso De los que fueron los premios Sí, como digo Nintendo se llevó 3 Xbox se llevó 3 Sony se llevó 0 0 patatero Una cosa bastante Bastante terrible Vamos a pasar ya A las cosas gordas Aquí tenemos Un videojuego Que ha dejado En pañales Absolutamente todo Y absolutamente todo Este videojuego Salió justo después Del DLC gratuito Del God of War Ragnarok Y os puedo decir Que el God of War Ragnarok Tras esto O sea Esto Esto Deja en pañales A todo y a todo O sea Los manda A la edad de piedra Esta calidad Es tan sumamente Extraordinaria Lo que se vio Del Hellblade 2 Esto que estamos viendo Que encima Han mejorado mucho Lo que es el sistema De combate De verdad Que flipante De verdad Que increíble Se veía espectacular Se ve espectacular Como vosotros Estáis viendo Hellblade 2 Fecha 2024 2024 Eso fue el bajón Ese fue un poco La decepción Del Hellblade 2 2024 No se atreven A dar una fecha concreta Pero bueno Ya estáis viendo vosotros Que se ve extraordinariamente bien Los grandes Grandes Triunfadoras de la noche Realmente De los Game Awards El primero de todos Con mucha diferencia Xbox Fue así O sea Se sacaron la chorra Por todas partes No solo con este anuncio Sino Bueno Que se ve increíble Que se ve increíble También Anunciaron Unos cuantos Que voy a ver Espectaculares Y la otra Gran triunfadora Fue Sega O sea Fue Xbox Sega Y luego ya Lo que fueron los premios En sí Que fue el Baldur's Gate 3 La gran triunfadora De la noche Pero Porque ya Lo sabíamos todos Estaba cantadísimo ¿No? De que La prensa internacional De los videojuegos Iba a hacer eso El Spiderman 2 No se llevó Ningún premio No se llevó Absolutamente nada Madre mía Como se ve el juego Se me van los ojitos Se me van los ojitos Que cosa más maravillosa Este Hellblade Aquí yo bromeaba Con que esos eran Los piperos Pero realmente Espectacular Además Hubo una actuación Una performance Una actuación Con fuego Incluso Maravillosa Una gran actuación De los que van a hacerle La banda Sonora Muy 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 Espectacular Y nada Pues Increíble Este homenaje A Apocalipsis Now Impresionante El Hellblade 2 Que como digo Lo único malo Es que No tiene fecha Bueno Pueden enseñaros El Hellblade 2 Ok Las imágenes Son increíbles Impresionantes Lo deja a todos Y a todos Como digo En pañales Pero claro Luego te llega Microsoft Y te enseña Esto por sorpresa Algo de Marvel Y dice Que superhéroe Ha cogido Xbox Bethesda Vamos a ver Vamos a ver Aquí Que es lo que puede pasar Aquí Pues pueden pasar Muchas cosas Jejei Puede pasar esto Yo ahí veo una cruz Y digo yo Hombre Esto es una cruz A mi me gusta Que haya una cruz Es muy bonito A ver que es lo que Hay ahí metido Y bueno Aquí Homenaje ahí Al Deathloop Supongo que al mismo Equipo del Deathloop Y aquí ya estamos viendo Se trata del Blade Tíos Nuevo Blade Se ha hecho Se ha hecho Con la marca Los de Xbox Y esta buena gente Van a ser El equipo del Dishonored Van a ser Los que se van a encargar Del videojuego Así que Enhorabuena A todos Blade Exclusivo Totalmente exclusivo De Xbox Día 1 Por supuesto En el Game Pass Esto fue un pelotazo Muy muy gordo Y como digo Se ha meado Y cagado Directamente En el Wolverine Que encima Va a tener Lo de Sweet Baby Ahí con el billete De 20€ Se desarrolla En París Así que yo no sé Quienes van a ser Los malos exactamente A lo mejor Blade Se pasa De los vampiros A otra cosa Porque dice Bueno Los vampiros Ya se me han quedado Chicos Vamos Vamos a lo que vamos Luego aparece En una gran presentación Yo me lo espero siempre En unicornio Pero nunca me lo dan En unicornio Kojima Niños Salió Kojima Salió Kojima Al escenario De una manera Muy aparatosa Muy espectacular Y salió Este anuncio Es el Overdose Es el videojuego Exclusivo De Xbox El videojuego Que va a ir Al Game Pass Directamente Este va a ser Este va a ser Un formato No va a ser Como el del Quantum Break Este Este si que va a ser Un pelijuego Total Lo dijo el propio Kojima Dice No a una película No a un videojuego A un nuevo formato Bueno Lo de siempre Kojima Lo enseñaron así Videojuego De terror Total Videojuego De terror Total Ahí vemos Ya la pobre muchacha Pegando gritos Lo vamos a pasar mal Lo vamos a pasar mal No se si como a la altura De Silent Hills Pero A lo mejor Le han pedido Eso a los de Xbox Oye Porque no me saca Algo parecido Al Silent Hills A mi me da muy mal rollo Todo esto Lo van a sacar Con muy buenos gráficos Y tal Yo a lo mejor Me cago encima Pero bueno No pasa nada No pasa nada Unreal Engine 3 lateral tal Bueno El sonido va a estar que te cagas Xbox Game Studios Se va el Game Pass El equipo de Kojima Con lo cual Death Stranding 2 Supongo que será Al año 2020 ¿Cuánto? 29 No lo sé No lo sé exactamente Luego viene El gran triunfador de la noche Que es el Baldur's Gate 3 Y este es el anuncio Con el que se anuncia Precisamente Para Xbox Salen directamente ya Para Xbox Finalmente No ha aparecido En el Game Pass Pero bueno Ya estaba disponible A partir de cuando le dan El GOTY Ya está disponible Directamente para Xbox Gran, gran videojuego Un videojuego de 10 Un videojuego impresionante Extraordinario Larguísimo Muy denso Muy denso Los combates son densos La historia es densa Me refiero a un videojuego Que para avanzar Pero Pero un grande Sin ninguna duda Es maravilloso Lo que pasa es que Claro Es que este año Estaban El Diablo 4 Que no se llevó nada Una vergüenza Starfield Que no se llevó nada Una vergüenza Mira ahí tenéis Edición física Para Xbox Cuidado Cuidado Y el Zelda El Zelda que es el mejor juego Como vuelvo a repetir De todos los tiempos Starfield En fin Increíblemente bueno Luego tenemos aquí Un videojuego llamado No Rest to White ¿Y por qué esto me ha llamado la atención? Pues porque estos son Los de Lory Los de Moon Studio Y se nota que son los de Lory Y que este videojuego Va a ser buenisísimo Por como se ve Ahora vais a ver Lo que es En la parte de lo artístico Señores Hubo mucho Mucho Anuncio Anoche Mucho Anuncio De muchísimos videojuegos Fue una cosa Tremenda No solo de videojuegos Indie Que lo hubo Sino también de videojuegos Triple A A punta pala Que no voy a poner En este video Porque eran Bueno Eran puras cinemáticas Y algunos No eran Eran nueva IP Eran de algunos estudios De desarrollo Que no eran tan famosos Pero hubo de todo Que fue Como digo Los mejores Game Awards Con muchísima diferencia De la historia Con muchísima diferencia Pero es que lo hace Tan largo El ojo derretido Porque a un avaricioso Le gusta más el dinero Que a un tonto Un lápiz Y por eso lo hizo Pero vamos Estaba Estaba siendo Muy muy bueno Moon Studio Y enseguida vais a ver Que el apartado artístico Es de Lory Fijaos ahí Los creadores de Lory Preciosistas Los escenarios Así Es ese estilo Esta gente Sabe hacer Maravillosamente Bien los videojuegos Este seguro Que es extraordinario Y nada Otra maravilla más Otra maravilla más De las que se presentaron Por supuestísimo Por supuestísimo Ya sé que todos vosotros Estáis esperando lo de Sega Nueva era de Sega Nueva era de Sega Todos estáis esperando eso Pero antes Otro videojuego De Sega De Sega Precisamente Este Metaphor Metaphor Videojuego para el año que viene 2024 Videojuego de Atlus Y cuidado con este videojuego Cuidado con este videojuego Que estoy completamente seguro De que va a ser el goti Para mucha Mucha gente De los creadores De Persona 3 Persona 4 Persona 5 Bueno el nivel por supuesto De animación De tal Extraordinario Pero este nivel Este nivel Esta especie de Mundo abierto Tal Este metapor Cuidado con este videojuego Que Claro Es una persona ya Desatado de mundo abierto Ya el Shin Megami Tensei 5 La verdad es que ya tenía escenarios Amplísimos Pero esto Desde luego Va a ir más allá Y estamos hablando de una calidad Extraordinaria Fijaos vosotros Cómo se mueve todo Cómo va todo Cómo se ve Extraordinario Extraordinario Este Megapor Día 1 Game Pass Totalmente exclusivo De Xbox Totalmente exclusivo Así que nada Un mega lanzamiento De Sega Maravillosísimo Para que veáis Hasta qué nivel Llegó Sega Como digo Gran triunfadora También de la noche Junto a Xbox Hemos hablado de Hellblade 2 Blade Hemos hablado Del juego de Kojima El Overdose Ahí estuvo muy bien Xbox Sin ninguna duda Sacándose la chorra Una vez más Y fijaos ahí ya Como esa especie De metafor Metafor Esa Esa Cómo se ha convertido No cómo se ha convertido Realmente espectacular Para 2024 Para el año que viene Recordatorio Increíble Otra vez Del Persona Persona 3 Remake Que ya sabéis Que sale el 2 de febrero Del próximo año Es que fue espectacular Fue espectacular Esto Una vez más Xbox Exclusivo Directo día 1 Al Game Pass Sega Por todo lo alto Muy muy espectacular Estos videojuegos Maravillosísimos Y a toda la gente Toda la gente Que disfrutó Con el Persona 5 Esa mezcla Entre Visual Novel Y RPG Para los japoneses El mejor RPG De la historia El Persona 5 Pues aquí Persona 3 Persona 3 Remake Espectacular siempre Y bueno Una alegría Y ahora viene El momento álgido De la noche Para mí Que fue Que fue Al principio Bueno No al principio A la mitad A la mitad De los Game Awards Y fue realmente increíble Vamos a ver ya El super momentazo Que esto De verdad que es espectacular Lo del Persona 3 Remake Y vamos ya Con el super momento Extraordinario Tremendo Casi me cago Casi me cago encima Ya habéis visto Mi reacción Como lo celebré Por todo lo alto No era para menos Aquí yo vi esto Y digo yo Uy Esto que es Están ahí jugando A la Xbox Yo creía que era un anuncio De Xbox Fijaos vosotros Y digo yo Bueno esto es un anuncio De Xbox No lo estoy pillando Esto que es Y ya había de fondo Ahí una recreativa Digo yo Bueno tienes una máquina Recreativa Mola mucho el lugar Quitan un monopatía Quitan ahí un casco Pero no lo pillaba yo Ahí me ponía Crazy Taxi Pero no lo había pillado Yo no estaba No estaba muy atento A lo que fuese Se van las luces De la ciudad Empiezan ahí a hablar Vale Muy bien Todo lo que tú quieras El muchacho este Que de repente Se le enciende La máquina recreativa La máquina recreativa De Sega Del Shinobi Y digo yo Ya está Niño ya está Vámonos todos A Covadonga Madre mía De que veo yo El Jetser Radio Y de que lo estoy viendo ahora Tremendo Tremendísimo El Estrío Rey El Estrío Rey Al principio Digo yo Este es el Estrío Pero claro De que vi ya el Shinobi Indudablemente el Shinobi Digo yo Ya está Ya está Se están sacando la chorra El Golden Akes Digo yo Se están sacando la chorra Parece multijugador El Golden Akes También el Crazy Taxi Parece multijugador De que también maneja La policía Todo una cosa Tremendísima Lo del Crazy Taxi Pero fíjate Jetser Radio Shinobi Golden Akes Increíble Streets of Rage Crazy Taxi O sea lo mejor Lo mejor de la época De Dreamcast Y lo mejor De la época De la Sega Mega Drive Bueno eso ha sido De verdad Espectacular Por último Por último Tenemos Bueno por último O sea es que hubo Muchos anuncios Tenemos este Ya lo sabéis vosotros Cuál es Es el Dragon Ball De los Se llamaba el Teikaichi 4 ¿No? Teikaichi 4 Para toda la amante Del Teikaichi 3 La saga Teikaichi Para la Playstation 2 No sé si se apareció En la Xbox En la primera Bueno Pues le han cambiado El nombre Ya no se llama Teikaichi Se llama Dragon Ball Sparking 0 Que nombres tan raros Le ponen Pero bueno Que me parece bien Bandai Nanko Aquí por todo lo alto Con el Dragon Ball Y toda la gente Lo va a coger Con muchísimo cariño Aquí ya se alejan Del Dragon Ball Fighters Increíble videojuego Maravillosísimo Pero aquí ya Otra vez A este Cell Shandy Mezclado con Contrate Y nada Espectacular Como fueron los Teikaichi Esto va a tener Más luchadores Madre mía Se van a hinchar Un poco lo que le pedían Desde un principio Al Xenoverse ¿Verdad? Un poquito Un poquito Desde el principio Luego hubo Otra peliculita Otro gameplay Del Wukong Que no se han olvidado De él No se han olvidado De él Sale el 20 de agosto Del año que viene O sea El 2024 Cuidado con el 2024 Que digo yo El 2023 Insuperable Cuidado con el 2024 Va a estar Bastante mejor De lo que yo esperaba Bastante mejor De lo que yo esperaba Hombre Con Hellblade 2 Y tal Sega Se va a sacar La chorra Veremos ahí Nintendo Nintendo va a hacer Su anuncio En los Nintendo Directs Veremos Nintendo Hasta que nivel Llega Pero bueno Por lo pronto Ya lo ha anunciado Por Nintendo Para principios Del año que viene Con el juego De Peach Y tal Va a estar muy bien Vamos que mega bombazos Salen para el año Que viene Para Nintendo Y aquí tenemos Este Wukong Que tiene Una pinta alucinante Se ve increíble Todos los diseños Yo creía Que iba a ir A menos A menos A medida que pasase El tiempo Mas downgrade Y tal Pero no No Se ve Se ve que te cagas Se ve maravillosamente bien Así que nada Wukong Super lanzamiento Aquí veis Otra vez Este nivel gráfico Asombroso Bueno Diseños espectaculares La leyenda La leyenda Del rey mono Realmente increíble Realmente espectacular Muy bonito Muy bonito Si es que Fue una gran noche Ya os estoy diciendo yo Que fue una gran noche Oye Y como digo Hubo Más videojuegos Más anuncios Muy guapos Muy maravillosos Muy extraordinarios Pero bueno Al que no me da tiempo A ponerlos todos Yo estoy poniendo aquí Una síntesis Lo mejor de lo mejor De los anuncios de noche Muy bueno el Wukong Muy bueno Muy espectacular Aquí lo estáis viendo Y por último Y por último Si no os parece mal Ya vosotros Que espectacular Que bien que se ve Es que es muy espectacular Este juego Y ya por último Pues vamos a ver El Un nuevo juego De la saga Mana Mana De Square Visions Of Mana De hecho Este parece El Trials Of Mana 2 La segunda parte Del Trials Of Mana Me gustó mucho El remake Mucho Mucho Y fijaos que es muy parecido ¿Verdad? Fijaos que es muy parecido Trials Of Mana Me encantó Porque era un juego sencillo Era un juego sencillo Sin mayores pretensiones Era adictivo Era divertido Era divertido Un remake En toda regla De un gran videojuego De la Super Nintendo Y aquí tenemos Bueno De la Super Nintendo Era no Solo apareció en Japón ¿Verdad? Parece Bueno Y aquí tenemos Pues bueno Este Vision of Mana Que tiene una pinta Muy muy buena También recuerdo mucho Un Dragon Quest Indudablemente Indudablemente Que precioso Que preciosidad Me encantan estos juegos Tan coloridos Siempre me han encantado Es una pasada Es una pasadita Niños Tiene Las mismas mecánicas Que el Trials Of Mana Trae jugadores Ahí y tal Fenómeno Fenómeno Muy bien Pues esta fue la noche Niños Esta fue la noche Gran triunfador Como digo Xbox Gran triunfador Sega Gran triunfador Baldur's Gate 3 Algunos premios Que fueron una sorpresa Playstation No se llevó nada Sony No se llevó nada No se llevaron nada El Spiderman 2 No se llevó una mierda No se llevaron nada Nintendo Se merecía muchísimo más Ya habíamos hablado Del Howard Legacy Habíamos hablado Starfield Que se lo merecen todos Pero ya que no están ellos El Zelda El Zelda Se lo tiene que llevar todo El Zelda Se lo tiene que llevar todo Y solo se llevó uno Mejor videojuego de acción y aventura Ok Mejor videojuego de estrategia y simulación Pikmin Ok Mejor videojuego familiar Mario Ok vale Son categorías que son muy amplias Vale Pero Se merecían mal Se han sacado la chorra este año Directamente Es cierto que para el nominado a Goti Estaba el Zelda Y Mario Pero bueno A Unoma Solo pudo celebrar Lo de mejor juego de acción y aventura Y por cierto Le dejaron muy poco hablar a Unoma No se Fue una cosa tan extraña Pero bueno Y los japoneses que no quieren aprender inglés No les apetece aprender inglés Pues ya está Esta vez no fue una ceremonia Y mira que hubo gente vestida de una manera un tanto extraflaria No fue tan sumamente penoso como todos los años No saltó nadie al escenario Y para mi fue una noche La más mágica quizás De toda la historia de mi canal O al menos Es que hubo 640 suscripciones Gracias de corazón a la parroquia Gracias de corazón a la parroquia Gracias de corazón a toda la gente que me visteis por Twitch Muchísima gente en directo Y luego después de los Game of War Yo no sé que es lo que pasó ahí Un acontecimiento cósmico 640 suscripciones Yo casi me muero He dormido muy poco De hecho Entre lo de SEGA y las suscripciones Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos Esto es magia pura Ya sabéis Only fans de Mariale Only fans de Mariale Me he aventurado a hacer mi primer short Con esto de lo de SEGA Mi reacción a lo de SEGA Luego observáis mi primer short Y nada Que lo paséis por supuesto muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo Viva SEGA Viva Nintendo Viva Xbox Viva la parroquia Viva todos vosotros Y que vivan por supuesto los videojuegos Puta Sony Y que Y que estáis muy bien Un abrazo muy grande Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego